El disco de Residents son los integrantes de Silverchair, el trío que tras reinterpretar el género grunge al australiano en su álbum debut, editó Freak Show, su segundo disco, bautizándolo exactamente igual al que hace 7 años lanzaron los mencionados Residents, con un arte de etapa también muy similar. Lo gracioso es que en el estudio dijeron que querían experimentar cosas nuevas. La pregunta entonces es, ¿podrá Silverchair mantener las ventas de su álbum debut, Frogstomp, con su flamante Freak Show? Para un álbum, kind of. The songs are darker and heavier than on the first album. And the mellow songs are quieter than the quiet songs on the first album, but not as happy. Are the gloomy songs a reflection of gloomy songwriters? We're not less happy, it's just that's how they turned out. We only really write when we're, when we're in like a good mood or something, we're usually out going to the beach and walking the dog and doing that kind of stuff. We don't know if we write songs, it's just when we're bored and tired and got nothing to do and not in a good mood and pissed off, then we decide to write songs because there's nothing else to do, so it's just how the songs turn out. Las nuevas canciones se estrenaron en todo el mundo en diciembre en un concierto reproducido a través de la red internet. Un espacio en el que los fans de Silverchair parecen encontrarse muy a gusto. En cuanto al futuro inmediato, el grupo se presentará en pequeños sitios de Estados Unidos y de ahí en más nada se sabe. It doesn't bother us if we're successful or not, as soon as we don't like it anymore and it's starting to annoy us and we can't write anymore songs and we'll just stop. Con algo más de energía.